¡Suscríbete al canal! Y arrancamos por una conductora, actriz, artista plástica que co-conduce Punto de Encuentro en las mañanas de CX22 Radio Universal y que hace 16 años es timonel de ese buque insigna de las tardes de la tele que es Esta Bocas Mía. Un placer recibir aquí en su casa a una Victoria Rodríguez. ¡Dale, Victoria! ¡Qué alcahuetes de Victoria que son! Ella es bailarina de danza árabe y su asignatura pendiente es conducir un programa infantil. Si no la sacaron, le doy más pistas. Es comunicadora y de hace un lustro. Cinco años para algún incauto que es panelista de Algo Contigo en las tardes de Canal 4. ¿Quién? ¡Una Anaí Lange! ¡Hola! Seguimos con un actor y músico y escritor argentino a quien conocimos protagonizando series televisivas pero exitosísimas como Chiquititas, Muñeca, Brava, Padre Coraje, Sos Mi Vida, por mencionar solo algunas. Y que vuelve a Uruguay a presentar su obra teatral unipersonal en el aire que está recorriendo el Uruguay con todo éxito y que va a estar el 19 de abril sábado en el Teatro Metro. ¿Quién? ¡Facundo Arana! ¡Hola, Facundo! Y completamos el equipo con un múltiple campeón mundial. Se trata de un piloto de rally y empresario minuano que cuenta su vida en un documental reciente, película estupenda, titulada Todo es Posible, estrenada ayer ya en salas. ¿Quién? ¡Un Gustavo Trelle! ¡Qué grande, Gustavo! ¡Qué placer! ¿Cómo andan? ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy sudando frío. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. ¿Y vos? ¡Qué placer! ¡Qué placer tenerlos por acá! ¡Qué grande, Gustavo! Si habré visto Automovilismo de chico, ahora estoy retirado de la vida casi, pero... ¿Cómo surge esto de la película, Gustavo? ¿Cómo arrancamos? ¿Quién apareció? Apareció un amigo de toda la vida que además ha escrito unos muy buenos libros de automovilismo de épocas que, como él dice, ¿no? Son cosas que se hubieran perdido en el tiempo. Se llama Diego Vigorito y dice, con la productora Vox, y me dice, queremos hacer una película sobre la historia deportiva tuya. Digo, la verdad le digo que me parece que se van a meter en una camisa de once varas porque, ¿dónde van a sacar material? Hace 25 años que gané el último campeonato del mundo. Va a estar complicado para conseguirlo. Nosotros nos ocupamos y lo que sí queremos tener es tu ok para iniciar. Le digo, ok, vamos a hacer una cosa. Si cuando ustedes terminan, vemos la película y es linda, vamos adelante y la promocionamos y la llevamos a lo que realmente la película se merezca. ¿Y si no? De lo contrario, comemos un asadito entre los amigos, la miramos entre los amigos, entre nosotros, nos divertimos un rato y queda ahí. Así fue el acuerdo que estuvo con ellos hasta que la vi hace un mes y medio y, bueno, ahí está, ahí salió. ¿Jugó el lagrimarrio? Sí, fuerte. ¡Pah! No empecemos a tocar ese tema porque mirá que estoy muy complicado, ¿eh? Yo pensé que ya había pasado esas épocas, pero estoy muy complicado con el tema. La verdad que emociona, emociona, emociona. Pero ojo, me parece que no vayas sin rapito para los lentes porque te va a pasar lo mismo. Sí, muy bien. Claro, lógico, obvio. Sí, yo con la de Federico Moraira, por ejemplo, pire. Pire, claro, soy uno aparte. Grande Federico. Vuelve a vivir la vida de más de joven, niño, veterano, depende de la edad de cada uno. Vamos a ver y hablar cosas de Gustavo, pero acá empezamos a encontrar coincidencias porque estamos en el aire los dos. Mañana de Universal, Teatro, Facundo. Y una obra que fue declarada de interés cultural en Mar del Plata, ¿no? Es impresionante. Y la seguís haciendo y decís que la vas a hacer hasta el final de tus días. ¿Qué tiene la obra para generar tanto? Tiene que es la obra de teatro más linda del mundo. Lo dije desde siempre. Es lo que me entero por la gente que la va a ver. Y cuando salís del teatro y empezás a saludar a la gente, me encuentro con esa devolución. Es la obra de teatro más linda que vi. Está entre las obras de teatro más lindas que vi. Lo es porque tiene un mensaje tan poderoso. Y es una historia tan linda. ¿Viste cuando vos tenés una historia que es preciosa? Porque tenés muchos libros, pero tenés 100 años de soledad. Esta obra es 100 años de soledad. Es una maravilla. Mirá. Es La vida es bella. Es Il Postino. ¿Viste? Es ese tipo de obra. Por eso digo que es la obra más linda del mundo. No la única, pero está entre ellas. Realmente está entre ellas. Yo ya te lo conté. Y además, había venido a Montevideo. Pasé por toda la Argentina. Estuve en Israel. Estuve en España. Y luego vinimos a Montevideo. Nos fue muy, muy bien. Volvimos a Montevideo. Nos fue muy, muy bien. Y Sorondo me dijo, Dieguito Sorondo, me dijo, Facu, vamos a ir de gira. Vamos a hacer gira por todo el Uruguay. Todo el país. Y la verdad que me dio mucha felicidad. Porque ustedes tienen unos teatros que son tan maravillosos. Y es tan lindo salir a recorrer el Uruguay con una obra de teatro como esta. Y bueno, cuando la vean, ya van a ver. Qué bien, qué excelente. Y el Uruguay que es muy cálido sobre, viste, aparte de Montevideo, el interior es maravilloso. Es excelente. Pero imagínate ir a recorrer el interior del Uruguay con la obra de teatro que más te gusta, haciendo lo que más te gusta, que es hacer teatro. Eso se te nota y la verdad que te felicito. Porque yo creo que no va a haber cosas más lindas que estar trabajando de lo que te gusta y aparte que la gente lo sienta de esa manera. ¿Cómo será eso? La mejor manera de que la gente lo sienta de esa manera. ¿Qué tal? ¿Quieren participar ustedes? Ahora, no preguntaba. Yo estoy contigo en ahí, pero en el aire, ¿cómo te llevan las levantadas radiales? Y el medio, viste, tú dices, ahí sí, la radio me enamora, qué medio maravilloso. Sí, para todavía, recién nos estamos conociendo con la radio. Todavía no te puedo decir que me enamoré, pero estoy pasando muy bien. Me tocaba además un grupo de gente muy crack, viste. Me han hecho como un lugarcito muy lindo ahí con ellos. Yo iba con poca experiencia en radio, la verdad, muy poca. Y hacía años además que no me metía en ese medio. Más allá de las levantadas, que es todo un temita, porque soy noctámbula por naturaleza y eso se está teniendo que torcer a pura voluntad, ¿no? Pero la verdad que estoy descubriendo un mundo bien particular. Por más que haya estado años en la tele, esta intimidad que da la radio, que me permite una, no sé, me siento tanto más descontracturada. Me encanta, por ahora, me encanta. ¿De 9 a 12? De 9 a 12. Pero para que a mí se me despierte la neurona, tenemos que arrancar 6 y media. Y sí. Te quedé un bache para almorzar y ya venís para el canal derecho. O sea, está perfecto. Vengo derecho, pero el bache no me da para ir hasta donde vivo. Entonces ya me vengo derecho para acá. Y bueno, y la verdad que lo que, cuando te metes un poquito de presión en la carga horaria de trabajo y demás, ¿cómo enfocás? No sé ustedes, pero yo que no soy buena administradora de mi tiempo, evidentemente no lo soy, siento que ahora estoy mucho más como enfocada en las cosas, aunque no parezca. Yo me siento mucho más enfocada. No administra bien el tiempo. Y no. No. Sobre todo cuando te sobra, ¿no? Digo, cuando tenés tiempo un poquito de sobra. Es la presión que decía Victoria. Es la verdad. Sí, como decía Facu, esa voz creo que hacía falta en la radio. La verdad que es un placer escucharte. Ay, qué amoroso. Sí, que me voy a darle la oreja. Bueno, ahí está la radio. Y Anaí, vos que estás hace 5 años ya con algo contigo. Sí, con Luisito. Con Luis ahí, equipo. Y leí en alguna vez que decías que nunca habías consumido programas de tipo espectáculo. Nunca. Ya no es tanto chismiento. Es verdad. Sí, hoy en día en realidad el programa está virando un poco más al interés general, además del espectáculo. Pero yo hacía la carrera, por ejemplo, y todas mis amigas hablaban de todos los programas de espectáculos y yo no veía ninguno. Y bueno, en realidad la vida me sorprendió porque me estaba perdiendo un mundo maravilloso. Realmente maravilloso. Sí, siempre estuve muy vinculada al espectáculo y a la parte cultural. Me interesa mucho. Me interesa mucho ir al teatro. Me interesa mucho ir a ver música. Pareja, actor. Tengo a mí, claro, Cevita. Le mandamos un beso que es actor. O sea, sí estoy vinculada con el mundo artístico como usuaria, digamos, como público, que me encanta y que disfruto muchísimo. Pero es real que no consumía el periodismo de espectáculo propiamente dicho. Y hoy, después de este tiempo, mirás algo, no por tener que informarte, sino por gusto. En realidad, la verdad es que estar dentro del panel de Algo Contigo me obliga a estar informada de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Entonces, ya es hasta una costumbre mirar sobre todo en, digamos, quizás no consumo tantos programas televisivos porque no tengo el tiempo, pero sí, portales, sí, claro. Es como la rutina la tengo como de mañana o una vez por día, por lo menos, ver un poco qué sucede en el mundillo. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, vamos a ver fotos y hay videos de los invitados para tener una razón habrá. Disparadores de historias de vida, de cuentos o de anécdotas, en algún caso, y arranco por una victoria porque una razón habrá para decir, este viaje es mío, o por lo menos un compendio. A ver. Muy buenas tardes, bienvenidas a XI. Uy, por favor, Fernando. No estaba planeado estar acá sentado. Incluso la historia de dos países tan importantes. Y por otra parte, entonces, se perdió un lugar en los Juegos Panamericanos del año 1995. Ustedes, en el fondo, deben estar pensando que nosotros somos unos bacanes, que decimos que trabajamos en Vulta del Este. Les voy a ser sincera, sí, se hace muy llevadero. La última, uno, dos, tres, dame tu mano, cierra, duro, 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 así, ve suave, lo puedes hacer así con conejos, o sea, despacito, así, despacito. Cultivo de la vainilla. En sus islotes, bajo las aguas, no solo humecta y protege la piel del sol y el campo tropical, sino que ahuyenta a los mosquitos. Yo pensaba, capaz que vos también, Victoria, que le has dado la vida casi a la televisión. He dejado la vida. Acá adentro. He dejado la vida acá adentro. No, la verdad que, ¿saben qué? Ya les voy a contar una cosa. Una vez me pasó de pasar de casualidad por una conferencia que estaba dando la actriz Victoria Abril. Sí, en el modo, claro. Y yo, la verdad que escuché, me quedo, escuché así una frase que dijo al pasar. Yo tendría esa edad, ¿no? Entre 18 y 20. Y esa mujer dijo, a mí, a mi trabajo me ha salvado. Lo dijo así, en español. El trabajo me ha salvado. Y a mí me acuerdo que se me instaló esa frase sin entender qué quería decir, pero por algo se me instaló, porque me olvido de todo, pero esa frase se me quedó grabada. Mucho tiempo después entendí el alcance de lo que ella quería decir. O sea, que yo soy una eterna agradecida a esta casa, a todos del otro lado, porque eso es un mix, ¿no? Que uno pueda sostener una carrera durante un tiempo largo. Depende de muchísimos factores. Lo que depende de uno mismo es muy chico, si bien cuenta, pero es chiquito. Y a mí me ha dado un sentido de vida maravilloso. O sea, me ha salvado. Y en la calle hay algún programa que se destaque del resto por los comentarios de la gente? Porque ahora, por esta boca, por tiempo y presencia, es lógico que gane. Obvio. ¿De los de antes hay alguno que se destaque más? Pasaban los años y oxígeno. ¿En serio? ¿Sabes qué? Te decían por la... Sí, habrán fallecido todos en esa época. Tiene muchos años. El primero, aparte. ¿Eh? El primero, aparte. Claro, fue el debut, exacto. Pero me impresionó, porque se ve que era un momento en el que jóvenes, disruptivos, entramos en una televisión que estaba muy ya como vetusta, más acartonada. Entonces generó... Un quiebre, claro. Sí, tuvo el impacto ese que hace como que permanecer en el recuerdo, ¿no? Es que en los videos se notaba como mucha espontaneidad. Entonces me imagino que en ese momento, que quizás sí era todo un poquito más estructurado. Claro, exacto. Esa espontaneidad me parece que entraba a la casa de las personas. Y además no se me hubiera ocurrido jamás otra manera, porque era... Vos. Sí, ¿entendés? Claro, claro. Exacto. Con Figueredo, Tete. Ya robaba a Fernando Smith, que estaba a Virome Loca, que trabaja con nosotros. Es verdad. Estaba Fernando también en esa época. Un cuadrazo. Y sigo con Facundo, porque una razón habrá para que esté en el aire, pero no con la obra de teatro, esté de muchas formas, como por ejemplo esta. Es impresionante. Esto es salto en paracaídas. ¿Está suficiente? No, señor. Hay una que no sé si es hasta para mí más atemorizante. Vamos a verla, que es increíble. Una prueba para un tema de donación, claro, nos va a contar. Pero miren esto. Yo pensaba en Facundo, decía, nunca un té con leche, dar la vuelta a manzana, ponerle todo. Todo tiene que ser a fondo. Con barro, con carastas. Para no entender lo último. De esa imagen, estoy con un piloto, que es como si fueras vos, pero en un avión. Es un piloto de precisión, que se llama, es el negro Maratini, Jorge Maratini. y con Jorge nos pusimos a la par, yo con una moto y él con el avión, a tocarnos punta y punta, la punta del dedo del avión y la punta de mi dedo, así. Pero lo más importante de esa imagen que te llamó la atención y por eso está en un programa de televisión, y es lo que le hace valer, es lo que dice abajo, donar sangre salva vidas. Entonces era poner algo que llamara la atención. Para la campaña, claro. Sí, para la campaña. La campaña es eso, la campaña es saber que tenés la posibilidad de salvar una vida y que para eso no es importante, no es necesario, perdón, patear una puerta para entrar en una casa que está prendida a fuego. Cuando hablo frente a gente, les pregunto quién sería capaz de patear una puerta si del otro lado hay alguien pidiendo ayuda, y todos levantan la mano. Pero si la casa se está quemando, todos patean la puerta para sacar a la persona. Y cuando vos vas a donar sangre, estás haciendo precisamente eso. Estás salvándole la vida a una persona. Entonces por ahí, che, ¿qué te regalaron para tu cumpleaños? Mirá, mi hermano me regaló un cuchillo y me regaló un papelito que decía que había ido a donar sangre hoy para salvar una vida en mi nombre a mí que yo no puedo donar sangre. Y yendo a los desafíos, Facundo, ahí, alguna vez hablamos de la concagua, ¿no? Y muchas cosas. ¿Te surgen? ¿Tenés alguno pendiente o alguna vista futuro? ¿De estos? No. Lo que pasa es que son sueños. Y cuando vos vas detrás de los sueños, ahora, el sueño no puede ser quiero saltar de un avión en paracaídas y entonces abrir la puerta y saltar. Vos tenés que entrenarte mucho, tenés que hacer un curso. Hacés el curso, te vas acompañando de instructores, hasta que ese instructor salta con vos y vos estás saltando en solitario. Estás todo el tiempo preparándote. Lo importante de todo eso es, a mí me gusta pensar que voy detrás de mis sueños, no los suelto nunca, algunos tardan muchísimos años en cumplirse. Yo cuando era adolescente admiraba profundamente a un Oscar Kramer, saxofonista, que era súper joven en ese entonces, pero ya era una luminaria saxofonista. Este año, en el verano, toqué con él. Entonces, esas cosas son sueños que cuando vos no soltás esos sueños y vas detrás de ellos, eventualmente se ponen a tiro para que los puedas agarrar. En la telena que te tiraste en paracaídas, ¿sabían de eso? ¿Te lo propusieron y te animaste a vos? ¿O había doble de riesgo? ¿Cómo fue la jugada? No, no, bueno, yo sabía, ya sabía saltar. El que salta conmigo, el que hace de narcotraficante, que lo tiro y me tiro atrás y nos agarramos en el aire, era mi instructor, que hizo él de narcotraficante. Entonces, nos divertimos mucho. Qué bien. Anaí, voy contigo. Una razón habrá para bailar en los jardines de Versalles. De esta manera. Primera pregunta antes de ir a lo puntual. ¿Se podía bailar ahí? Ni idea, pero imagínate, estás ahí en los jardines de Versalles. Es una música espectacular. Yo le dije a Cevita, le dije, mi amor, acá me voy a poner a bailar. Ahí está, sí, acá me voy a poner a bailar. Me saqué las sandalias que tenía y me puse a bailar, a disfrutar. Es hermoso. Aparte, queríamos ir a los jardines de Versalles, pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y es impresionante. Tenés las fuentes que van danzando al ritmo de la música. Tenés la música que suena en toda la parte del jardín. Unos jardines que son inmensos, ¿no? No, una locura, claro. Que no te da el día para recorrerlos todos. La verdad es que es maravilloso. Ahí se convenerían dos pasiones tuyas, que serían viajar y bailar. Sin lugar a dudas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Viajar, bueno, es algo que me encanta. Yo siempre digo, bueno, ¿a quién no le gusta viajar? Pero hay gente a la que capaz que no le gusta tanto. A mí es una cosa que me apasiona. Me apasiona ir siempre a lugares diferentes. Me apasiona conocer culturas distintas. Quedarme en casitas. Ir a comer a donde van a comer los pueblerinos, ¿no? O sea, conocer... No tan turístico, sino más bien vivir el lugar. Claro, vivir los lugares, vivir las zonas. Entender siempre desde un lugar de extremo respeto, ¿no? Cuando te piden no fotos, no fotos. Cuando te piden... Y bueno, y bailar, que bailo... Y ahí estaba el cartel de no bailar en Versalles, pero ya con extremo respeto... Ella, imagínate. Bailo igual. No, no. Bailo, o sea, según mis padres yo no caminaba y yo escuchaba música y ya bailaba. ¿Y en qué está el baile hoy? Y bueno, en realidad el baile hoy está en mi casa, con mi hijo, cuando tengo que distraerlo, ponemos música y nos ponemos a bailar. Porque hace tiempo que no voy a un lugar, o sea, fui... O sea, primero tomé clases, además fui instructora de algunas clases. Hace mucho tiempo que no lo hago, pero siempre estaba conmigo. El baile es mi escape, digamos. Cuando ando media loquita, es el lugar que me conecta. ¿Y ahí qué haces? ¿Vas a la cluanita? En mi casa. Ah, tu casa. En mi casa, sí, sí, sí. O si no, también, digo, mi padre es terapeuta y tiene como un salón y hay veces que por ahí también voy ahí y me pongo una música y me pongo a bailar. Bien, vamos a escuchar otro tipo de música con Gustavo, porque una razón habrá para que hayas logrado... Vamos a hacer una foto y después videos, pero esta foto es increíble porque es armar una pareja perfecta, que ustedes capaz que ni siquiera marido y mujer la logran, que es esta imagen con tu socio de vida, Gustavo, por lo menos arriba de un auto, ¿no? Sí. Bueno, Jorge... Jorge del Bono. ¿Cómo se conoce? Es argentino, marplatense. Argentino, me parece muy buena gente, muy buen amigo y realmente, digamos, desde el año 93, 94, 95, que nos juntamos para una carrera casual que mi copiloto no podía correr y entonces en ese momento dijimos, bueno, ¿podés correr conmigo? Me dice, sí, bueno, ¿podés correr conmigo? De ahí nos fue muy bien y seguimos corriendo con un impasse de dos años ahí, digamos que, bueno, él tenía otras cosas para hacer y yo corrí con Martín Cristi, pero realmente Jorge es un amigo de la vida, viajamos juntos por todos lados, seguimos corriendo el Rally Legend, que es la carrera de campeones que nos invitan todos los años en San Marino, en Italia, y realmente es muy divertido porque nos encontramos, digamos, todos los que corrimos en aquella época, Carlos Sainz, Yuja Cancune, Mickey Viación, todos los campeones del mundo, ahí nos invitan a correr, pero lo bueno y divertido que tiene es que se corre con los autos de esa época, los Lancia, los Subaru, los autos que fueron los más clásicos del campeonato del mundo de rally, y entonces, digamos, la organización nos asigna autos para nosotros y corremos esa carrera que prácticamente son tres días de fiesta. Eran los autos de verdad, además, impresos. No, es un... La verdad, te juro que nos subimos a esos autos porque además, en Europa, digamos, las carreras que hoy por hoy están llevando más gente son las que corren este tipo de autos, y están corriéndose los campeonatos nacionales de cada uno de los países y los campeonatos europeos con estos autos, y los autos tan mejores que en la época porque ya les aplican la tecnología, mucha de la tecnología que se está utilizando hoy. Entonces, los autos, 370 caballos, manejar eso, la verdad, es una delicia y seguimos yendo con Jorge. Más que con Jorge, es una pregunta en general, piloto, copiloto, ¿el copiloto es bueno maneje quien maneje o sea más por sociedad y vínculo de nos entendemos como si fuéramos hermanos y ya está? ¿Es magia o qué es? El rally es lo que tiene, digamos. Hay que entender un poco cómo funciona todo el esquema. Antes de llegar al rally, cuando se hacen los reconocimientos de la ruta de la que vamos a correr, que se corren tres días y son muchos caminos, por lo tanto, una semana antes estamos yendo a los lugares para recorrer los caminos. El piloto va diciendo esta curva es de tercera, esta es a fondo, este lomo es a fondo y ojo, a los 50 metros tenemos una curva. Le vas contando todo a él y él va escribiendo en el cuaderno de notas todo lo que vos le vas diciendo. Ahora, el secreto más grande está en que el día que venís en la carrera, él no se puede ni adelantar ni atrasar de lo que está viendo. ¿Y cómo carajo hace para ver para adelante? Bueno, te voy a decir una cosa, la mayor parte de la gente que viene en los autos y a mi mujer le pasa, mira el celular así y a los tres kilómetros está mareada. Hay mucha gente que se marea y bueno, los copilotos son, yo les digo que es una raza muy especial, realmente están en las manos, digamos, de las locuras que es el piloto de turno. Y vos en la de ellos. Y vos en la de ellos. No, y vos en la de ellos porque digamos... No te pasó nunca la de ¿cómo a fondo, Claudio? ¿Cómo a fondo? ¡Pá, pá, pá! Ese video viral es más brillante. Es que es verdad lo que dice él. El piloto se equivoca, realmente digamos, se equivoca y bueno, muy vueltita. ¿A qué velocidad venís? ¿A qué velocidad venís en una fondo? Bueno, una de las carreras más rápidas y por eso también digamos que yo creo que nosotros somos muy similares en caminos a los finlandeses. Acá se corre en los caminos de Maldonado y de Rocha que son, si bien son sierras, ¿no? Pero llegas a 190, 200 y un otro por hora en la tierra en caminitos angostitos pero tenés que ir sabiendo exactamente, ¿viste? Cuando el auto salta dónde va a caer porque el otro salto después es para el otro lado y entonces tiene un secreto muy importante en el manejo pero realmente digamos vas a velocidades muy altas. Vas a velocidades muy altas. Los promedios acá en Uruguay son de 130 kilómetros de promedio pero hay lugares que vas a curvas de 90 grados vas a 80, 90, 70 y después te toca, ¿viste? Bueno, realmente digamos yo creo que tenemos unos caminos que una maravilla y yo creo que una de las cosas más importantes que mamé en esa época fue digamos manejar autos como los que manejábamos nosotros en esa época y sobre todo a velocidades muy altas, ¿no? Claro. Muy altas. Qué brillante. Bueno, vuelvo con Victoria porque una razón habrá para que la convoque el presidente. ¿Cómo? Así. Tú estáis hablando con un gran dirigente de fútbol de talla mundial. Es verdad que yo tuve algunos problemitas como todo el mundo en este negocio. ¿Cachai? Me están diciendo de reinventar tu imagen pública, ¿entendés? Y no quieren pagar por eso. Sí, po. Esta es la serie El Presidente que metió dos temporadas hablando de todas las corruptelas de la Comegol y eso. Y eso es todo lo que van a ver de bien. Pero te juro, pero ¿entendés que estaba en el trailer? ¿Estás? Claro. Parecía la coprotagonista y fue eso. Es esa mecha. Pero como tres días fuiste, ¿o no? Y sí, bueno, viste como capaz que un poquito más y ahora no me estoy acordando, pero era un ratito. Cuando más y haces una cosita en un personaje y está tan potente que te ponen el trailer después de ser lo más importante de la vida. Claro, exacto. No, pero yo quedé impresionada con esa producción, de verdad. Tenía un bondi que era mi camerín. ¿Entendés? Sheila, abogada, Sheila. Nunca en la vida tuve un camerín acá. No tengo camerín. 30 años. Ahí estaba Sheila, mirá el camerín ahí. Sheila, ¿a mí qué? Ah, robaste las fotos de mí, de mí. Sí, todo, la producción no para. No, fue muy divertido. Imagínate, imagínate. Esto que te convocaron y hiciste casting, ¿cómo se hacía? Va a ser casting, claro, como todo el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, uno de mis sueños es poder mañana actuar en cine, ponele. Mira, claro, claro. Te iba a preguntar si era algo que deseabas o que anhelabas o que cayó. Deseo, deseo, deseo. No voy a todas las audiciones porque está un tema de tiempo, pero me re entusiasmaría, por supuesto que sí. Ah, qué bien, qué excelente. ¿Se ven qué plataforma Star Plus, eh? Una de estas, ¿no? Hay tantas, esa altura, no sé. Yo creo que es Star, sí, pero ahí hay varias. Yo creo que es Star Plus. Mejor no paguen ninguna, sigan viendo la televisión abierta, ¿verdad? Si no, nos comen los piojos. Bueno, sigo con Facundo y una razón habrá para cumplir el sueño del pibe. Lo muestra en el siguiente video, como comentó hace instante, miren. que es el mejor saxofonista de toda la tierra y me pude dar el lujo. ¿Cómo se dio este encuentro? Porque recién contabas que fue este verano Mar del Plata, ¿no? Pero ¿cómo se dio? Admirarlo toda la vida, soñar, 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 querer tocar notas como él, querer tocar con el sonido que toca él y desde antes de tener el saxo, tocar con saxos de caña, pensando que tocaba como él. Después, toda una vida de tocar y no parar de tocar para poder pararte cerca de él. Y un día, un señor que se llama Marcelo González, que es un empresario de Buenos Aires, me dijo, ¿qué tenés ganas de hacer? Y me dijo, Sonia, y yo dijo, ¿me estás hablando en serio? Sonia, ¿qué querés hacer este verano? Le dije, quiero ir a Mar del Plata a hacer temporada. ¿Qué querés hacer? ¿Por qué? ¿Qué soñás hacer? Quiero hacer en el aire y quiero tocar con Oscar Kramer. Levantó el teléfono así y me dijo, Oscarcito, yo pensé que me estaba cargando. Te lo juro que fue así. Por eso te digo que las cosas cuando tienen que ser y le dijo a Oscar, armen una banda y vayan y hagan lo que ustedes saben hacer. Armamos una banda, tributo a Piazzolla y nos fuimos a Mar del Plata que cumple este año 150 años y nos la llegamos a tocar. Y lo que fue, fue impresionante porque canciones que yo escuchaba de Oscar, Convivencia, las toqué durante tantos años, todo el tiempo tanto, que llegamos a Mar del Plata y tocamos juntos esas canciones. Y nunca habías hablado, ¿lo habías visto en persona o hablado con él? Nos hicimos muy amigos a lo largo del tiempo con la amistad que definió Borges, que no necesita de la constancia que sí el amor. En nuestra amistad nosotros nos hablamos de vez en cuando, nos escribimos por mensajes, lo nombro en todos los vivos que hago porque hablo mucho de él porque no hay un mejor saxofonista en el mundo, ¿entendés? Y bueno, terminé tocando con mi referente Hombro con Hombro, con el saxo con el que soñaba tocar como él, el mismo saxo. A mí me encantaría igual de todo lo que él cuenta rescatar algo que me parece es re importante porque el concepto de soñar, visualizar, ahora está de moda manifestar, todo eso. Sí, pero viste que él hace para que las cosas pasen, ¿no? O sea, él no solo sueña y se quedó. Todo lo que has compartido lo trabajaste, lo hiciste que pasara. La fantasía no la trabajo, la fantasía la disfruto como fantasía. Está, ahí está. Pero el sueño... Pero vas por y eso es lo que está bueno que quede claro, ¿no? Sí, hay que ir por los sueños, eso es. ¿Verdad? Sí. Qué bien. Sigo con Anaí, porque una razón habrá también para que compartan en sus redes esta foto, un poco costosa la foto porque le hicieron el cuento del tío en Vietnam. Miren. No, no, no. Explícanos qué pasó, por qué salió cara la foto. Carísima me salió la foto. En realidad, claro, estábamos en Vietnam y una señora vietnamita con todas esas cosas, no sé qué, me lo ofrece, me lo da, me pone el gorrito y yo fascinada, imagínense, me cargo, que pesa, ojo, miren que me ven así, pesadito el asunto. Sí, claro. Bueno, me saco la foto y cuando me saco la foto me empieza a pedir plata la muchacha, por la foto. No, que aparte, todo en un inglés muy rudimentario, muchas gracias, por mi parte y por la de ella, digamos, empieza a pedir plata, me empieza a pedir dólares, ¿no? Ni siquiera sabía de dónde venía, obviamente. me vas a pedir dólares y yo le decía, no, no, mirá, o sea, no me interesa, o sea, entiendo que vos quieras, pero a mí no me interesa, borro la foto. Le decía, borro la foto, no, no, no la borres, dame plata, dame plata. Pero yo no te quiero pagar por esta foto, vos me la ofreciste y yo la acepté, muchísimas gracias, pero no te quiero pagar por esta foto, entonces me ofrece, creo que me ofrece un melón o algo así y me lo quiere vender. Entonces cuando hago la, me lo quiere vender en plata. Bueno, para de los 10 kilos de bananas y no sé cuánto, a un melón cambió la ecuación, pero claro, me lo ofrece en plata vietnamita y cuando lo voy a trasladar a pesos, era el melón más caro de la historia de los melones. O sea, era un precio pero así desorbitante y yo ahí le vuelvo a decir, no, mirá, borra la foto, no te preocupes, no pasa nada y ahí se va que es un gran negociador, no, no, como yo, que no tengo las herramientas y empieza a decir, bueno, no, eso es mucha plata para nosotros en nuestro país, el melón sale tanto. Bueno, entonces sí, no sé qué, y ahí finalmente acordamos que igual salió carísimo el melón, ahora no me acuerdo, pero acordamos un precio un poquito más criterioso por decirlo de alguna manera el melón estaba delicioso. Ah, se lo llevó a ver, el melón mal. Me llevé el melón y la foto, ¿verdad? Ah, la foto también, por el precio del melón, hasta, terrible negocio, quedate contenta. Claro, pero si el melón estaba fullero, ahí sí era un mal negocio. ¿Vos sabés qué es? Me pasó, después de volver a Vietnam, que pasábamos por una feria artesanal y va corriendo porque te abordan los vendedores y te quieren vender todo y es tanto el desgaste mental que vos terminás comprando cosas que capaz no necesitas. Y yo que no soy una persona de andar consumiendo mucho, sino más bien de disfrutar de lo que tengo alrededor. Claro, me acuerdo que volvimos del viaje y fuimos a la pedrera y en un momento se me dice, mi amor, estamos caminando, ¿viste? Como bólido, así a 200 kilómetros por hora, parecemos, Gustavo. Por la costumbre de caminar rapido, para huir de los vendedores. Claro, es terrible, eso es terrible. Bien, gran cuento. Y me voy con Gustavo para cerrar esta ronda porque una razón habrá para que haya sido también instructor, no de baile como Nahí, pero sí una especie de instructor de seguridad vial. Esto es una joya audiovisual. un gran corredor y tan despacio. Si querés correr, andá el autódromo y ganá. Te dije que no corriera. Además, ponés el cinturón. Ah, no, no. Es una teta de héroes. Lo hicieron. Año 1996. Era campeón del mundo por primera vez ahí, ¿no? 93, 94. 93 es campaña de bien público y de ministerio de salud pública, ojo. Sí, ministerio de salud pública fue impresionante. Todo, todo. Actor total. ¿Vos sabés lo increíble de esto? Es que me encuentro asiduamente con gente que me dice, ¿te acordás aquello que hiciste con el ministerio? No saben qué es del ministerio. Me dicen que es de seguridad vial y todo lo demás. Yo me la acuerdo. Fue en la Rambla de Montevideo en Talbot. Increíble. Mirá que alguien me llama el ministro en ese momento y me dice, Gustavo, ¿no podré hacer una campaña? Así, así, así. Ya la tiene planificada la agencia. Vamos tempranito, de repente en la mañana y la hacen un ratito. Habrá durado 15, bueno, un poquito más de lo que duró pero la he tomado tres veces. De loco. Y hasta hace poco la gente se la acuerda. Hay que hacer un remake. Claro. Tiro la idea. Hay que volver a hacerla. ¿La Vemba Blanca era tuya o era de la publicidad? No, era el mío. El auto era el mío. El mío de andar. Ni el auto le dieron. El mío de andar y bueno, y un chubet que agarraron ahí atrás y así se hizo. Increíble. ¿Y en ruta manejás como un loco, Gustavo? ¿Te gusta levantar la pata o vas a...? No, hay mucho radares ahora. O sea, sí, pero no puede. O sea, sí, pero no. Claro, te gustaría pero no se puede. Sí, pero ya no. Claro, bueno. La verdad que está bastante complicado. Sale caro andar rápido ahora. Sí, no es negocio. Atención que les presentamos Dalvarla Aperitivo macerado con cáscara de naranja. Una bebida fresca, dulce y con el sabor respaldo de Bodegas Traversa. Dalvarla Aperitivo Salud que es una delicia esto. Y vamos a hablar del momento post de la semana con una de las tantas noticias que pasan permanentemente en estos días y voy con una que es inyolita publicado en el Instagram de post que ustedes pueden seguirlo que es que en Francia anunciaron que luego de 13 años vuelve la carrera de camareros, de mozos. Esto se hace o se hacía previo históricamente a los Juegos Olímpicos de cada sede. Como esto va a ser ahora en julio, arranca en julio, agosto los Juegos Olímpicos de París. Y claro, yo decía ¿vieron que se da mucha competencia chota desde comer pancho, carrera de mozo, carrera de embolsado? Hay mucho, ¿no? Y claro, yo pensaba esto de que el mozo es un ser vital en la gastronomía global. No, de todo el mundo. Y pensaba si alguno de ustedes compartirán y ustedes también alguna historia con algún mozo o alguna moza que les haya ayudado, les haya salvado la petisa, los haya jodido en su defecto. ¿Tienen alguna historia con mozos? Mira, yo te digo perdón que me adelanto porque uno de los que competía acá en la carrera de mozos jugaba conmigo a la paleta. Mi otra gran pasión, el frontón. Es verdad. Y íbamos todos a apoyarlo cuando iba a correr en la carrera de acá, en la que se hacía porque acá en Uruguay también se hacía la carrera de mozos. Claro. Y era un campeón bárbaro y siempre soñaba con ir a correr en la carrera de Francia. No creo que haya ido yo, después me fui antes que él, pero realmente, digamos, es algo importantísimo y que hoy se esté haciendo nuevamente en Francia realmente yo creo que es algo muy típico. Claro, claro. Yo creo que vos decías que es vital en la gastronomía y realmente me parece que más allá de que por supuesto cuando vas a comer a algún lado el entorno y la calidad de la comida es importante, el mozo puede hacer que tu experiencia dentro de ese lugar sea espectacular o sea muy mala. O sea, como que yo creo que tiene ese poder de hacerlo así y tengo una anécdota que no es anécdota, pero cuando vamos a Buenos Aires nos gusta ir mucho a lo de Horacio que es en Santelmo si mal no recuerdo que es lo de Horacio es el mozo Horacio que vieron esas vieron esas personas que son increíbles en todo, ¿no? El tipo no se anota nada y te trae todo perfecto, ¿se acuerda? 20 personas en la mesa y te pone exactamente lo que pediste como lo pediste en donde vas. Con el punto, sí. Todo perfecto. Te hace la cuenta en el individual que es un papel te hace la cuenta cuando le pedís la cuenta viene, te dobla el papel te hace la cuenta ahí todo in situ y después tiene una que es muy graciosa que es cuando pedís vino viene ahí te sirve una copita de vino un poquito tomás y te dice el señor dijo oui y cuando lo ves no tiene pinta de francés ¿verdad? El señor dijo oui y ahí es que te sirve todo una ficha es una ficha lo de Horacio la verdad que es una ficha Horacio es hermoso siempre que vamos pasando por él hay que hacerle llegar este programa Horacio Horacio va a pirar nunca hablaron de él antes Victoria Facundo algún cuento o nada me encantaría estar pensando no no tienen por qué si al fútbol bien vamos a hacer una ronda de música te conozco esto que está diciendo ella la importancia la importancia claro es la sonrisa es el sentirte bienvenido hay esas cosas a veces cuando te hacen eso no te hacen sentir importante cuando te dicen no pidas ese postre que está mal y dices oh soy un crack capaz que es falso a mi me encanta cuando les preguntás tú que me recomendás el mozo que te va a decir lo que tengo más es clavo hay otros lugares que le decís bueno traeme un pollito no notable Gustavo y les recomiendo ahora sintonizar Canal 12 porque es una de las 35 mil decisiones que tomamos cada día la que puede cambiar tu futuro tomala con información en República FAP tus aportes se invierten en el país y las ganancias obtenidas se vuelcan a tu cuenta de ahorro individual que es inembargable por ley hay decisiones que pueden cambiar tu futuro la decisión que tengo que tomar es ir rápido a la tanda y ya venimos con más algo que decir acá en la tele al frío dale fuego este invierno encendé el buen clima con equipos eficientes y seguros llévate tu calefactor Trommen desde 569 dólares con kit de instalación incluido respalda Epicentro Presenta Fresh Market Hace de tus compras una experiencia diferente Seguimos haciendo algo que decir y les pregunto ¿qué opinan sobre que el uruguayo es un procrastinador nato? 20 años diciendo este fin de arreglo de esto bueno con el pulpito no hay excusa es fácil de usar pegazulejos cerámicas ductos zócalos y más el pulpito más manos para mejorar tu hogar mirá excelente el pulpito y ahora también vamos ahora a un espacio que toca una fibra porque la música siempre es impresionante lo contaba Facundo con el saxofonista Kramer en su experiencia en Mar del Plata huellas historias en esta caja de música Presenta Camposur hamburguesas extra parrilleras y con cheddar las mejores y ahora la nueva extra grande más carne y más rica no dejes de probarlas a cada uno le pedimos una canción y la que eligió Victoria es de un artista argentino Rosalino más precisamente ¿qué canta Fito Páez? la siguiente canción cada vez que pienso en vos fue amor fue amor todo el mundo me habla de vos un temón de los tantos de Fito Pío ¿por qué esta fue amor? ¿sabes por qué? porque a partir de la serie de la película ¿no? no sé fue una serie ahí va me impactó el el vínculo los vínculos interpersonales ¿no? en rock este de ese conocimiento tan profundo no sé descubrí una forma de amor que no había visto en otra parte y me pasó lo mismo mirando ahora Daisy Jones y The Six ¿estoy hablando chino? ¿me seguiste? de verdad hay supongo que debe pasar mucho entre los artistas ¿no? yo nunca estuve con un artista entonces no sé pero ahí se desnudan tanto el alma se se entregan tanto 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 menos máscaras tanta no sé complicarte claro trabajan con la sensibilidad flor de piel entonces no conocen otra cosa me imagino ¿pero eso por el vínculo Cecilia Roth fitopá es fundamentalmente o por todo por Cantillo por todo en general se me hace que son unos vínculos tan auténticos y capaces de trascender la forma o sea mañana no será más la persona con la que duerme pero fue amor y ese amor persiste por mucho tiempo no sé si se da en todas las esquinas eso ¿como artista Facundo qué decís? creo que sí creo que estoy de acuerdo no es loco lo que no, no es loco me parece que eso es amor creo que eso es amor es amor profundo descarnado el amor que soñás vas atrás de eso bien hermoso ¿no te gustó? no sé te presento otra cosa precioso precioso sí, yo pensaba qué lindo ser artista no es sensible Pablito me da la sensación yo no lo conozco pero me da la sensación que esto de desnudarse así por amor no sé si tanto capaz que no más sí pero Pablito me parece que no es mucho más que la desnudez es la desnudez del alma ah bueno me refería a esa desnudez y vos también pero la desnudez del alma es algo que cuando hay amor ni siquiera pensás en eso sencillamente ocurre porque si no no ocurriría nada ¿entendés? pero cuando hay amor y es amor sencillamente ocurre no lo podés plantear te gana es hermoso que enganches esto con tu canción Facundo porque uno es etrafa amor, amor, artista y engancha derecho viejo con patada en el pecho ACDC haciendo shoot the thrill no ¡Gracias! Gracias porque Anaí pasamos de fito easy easy y saltamos a qué no voy a decir nada porque el efecto va a ser hermoso chacarera la bienvenida chacarera al revés chacarera del saludo uno dos y tres aplaudiendo con las manos apateando con los pies doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez ¿cómo les va? tomada por la maternía claramente ¿no? vuelta a canela vuelta a canela una banda argentina que obviamente conocí gracias a mi sobrina en realidad que es más grande que si pero que bueno que en realidad le estoy sacando punta verdaderamente ahora con mi hijo me pasan dos cosas que la música me encanta y que tengo un montón de canciones que me describen o que me llevan a momentos que me llevan a lugares soy una persona que se pasa escuchando música que le gusta escuchar música nueva que le gusta escuchar música de antes pero hoy si me preguntás una canción seguro que te voy a decir un infantil porque es lo que es más me subo al auto a veces la estás tarareando que es poco que es poco que es ir cantando pimpá o vuelta a canela o digo karma ¿no? o sea es como que me pasa esto y otra cosa que me sucede mucho es que aprovecho esto de vuelta a canela vuelta a canela es una banda que es maravillosa que no es la típica o lo que yo creía típico mejor dicho del producto infantil que subestima a la infancia ¿no? vuelta a canela es una banda que recorre música que recorre ritmos que tiene un montón de sonidos que vos podés ir escuchando con tus chiquitos y que vas nutriendo a los chiquitos y es esto de entender que muchas veces a los más chiquitos se los puede subestimar pero en realidad son muy inteligentes entienden todo y si hay algo que me dio la maternidad es poder descender pero con toda mi alma a la infancia sobre todo a la primera infancia que a veces es la que termina siendo más vulnerada más vulnerada no solo acá sino también en otros países nada hay productos que son que son fantásticos para los más chicos y me parece que son lo que los más chicos merecen ¿te emocionas? ¿te estás emocionando? me pasa que sí sí, sí se nota me encanta es algo que me que me atravesa la maternidad por supuesto cada vez que hablo de mi hijo es como que sigo llorando y tiene dos años ya pero aparte es eso hay veces que creo que no somos capaces nosotros los adultos de asumir lo importante que somos para los más chiquitos y creo que es momento de que lo hagamos excelente y bueno seguimos la rotation y yo me voy directamente no sé si tendrá que ver al rally de Suecia nos paramos nos paramos ¿qué pone Gustavo Teres? Abba no ¿sí? que maravilla a nieta ¿por qué Mamma Mía? no Mamma Mía podría escucharlas todas las de Abba la verdad que Abba me marcó muchísimo ¿Beejiz? ¿eh? sos también de las Beejiz claro y la verdad que Mamma Mía se me ocurrió en el momento que me llamaron creo que la elegiría aunque me dejes pensar un rato elijo la misma porque yo creo que es un clásico que para todo el mundo apenas la pone todo el mundo vibra de otra manera aclaremos todo el mundo de cierta generación pero igual para nosotros hacíamos nosotros hacemos poco con Abba ¿me entiendes? ahí me dio a Abatín se me metiste bueno no y en realidad también la película Mamma Mía hace también que Abba sea una yo creo que Abba es una de esas bandas que permanecen un poco capaz que no lo vibramos así 30 años de teatro 25 años en Nueva York en Londres ahora el otro día alguien me comentó que tal vez ustedes están más al tanto del tema es que hicieron un concierto de Abba en la cual los cuatro de Abba estaban sentados y con hologramas bailaban delante de ellos es impresionante realmente traspasa yo creo que un montón de tiene un museo en Estocolmo todos tiene un museo en Estocolmo un museo Abba no, no, sí pero si no basta recorrer el mundo te juro que yo llego a alguno de los lugares de esto que está la obra Abba en alguna de las grandes ciudades del mundo y voy nada entonces con el rally de Suecia nada corriste en Suecia sí corrí 4 o 5 4 o 5 rally de Suecia el rally más difícil para nosotros los latinos porque es todo en nieve nieve hielo nieve 25 24 25 grados bajo cero ay mal pero bueno es una de las fechas del campeonato del mundo de rally y había que ir pero siempre digo fue debe haber sido uno de los dos rallies que no gané el campeonato del mundo y es el rally que me hubiera gustado ganar Finlandia que es el rally más difícil del mundial lo ganamos dos veces Monte Carlo lo ganamos también una vez pero si me decís cuál rally hubiera preferido ganar en mi vida en el rally de Suecia que bueno que excelente bueno hacemos otra rondita de preguntas en el digan lo que digan porque todos tenemos algo que decir y ustedes se dicen muchas cosas y Victoria dicen que en tu casa reeditas un clásico televisivo como es el cantando en familia y antes de que lo cuentes vamos a ver y ahora mejor hacer valer la pena y bien mejor ser conocer las cosas y bien mejor y bien mejor y bien mejor y bien mejor viendo esto también. Hace poco te cayó en la radio también, ¿no? ¿Podés creer? Hay un espacio a los viernes que se llama El Fogón y bueno, o hay un artista o hay periodistas que cantan y tocan guitarra y era el primer viernes mi primer Fogón en la radio y allí Grina Nova y entra o sea, había estado ensayando sin que yo supiera para abrir y darme la sorpresa y hay que ser crack porque no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo ni nada, ni los medios de comunicación estudia abogacía y sin embargo sabe que yo muero como canta y tiene una voz de ángel impresionante tiene un don maravilloso realmente y sabe que disfruto escucharla cantar yo me pongo sus canciones en la radio, ¿entendés? cantar con ella, tenemos también a veces ella toca la guitarra y yo toco el piano pero claro no siempre se puede porque viste que los adolescentes se reviran un poco no, 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 ella está con su identidad y es lo que está construyendo mamá no jorobes tanto bueno, a eso iba el tema del ser hija de con tu otro guacho también pero, ¿cómo la llevaron en su vida? también pensando que vos que trabajás mucho en las redes ¿hasta cuánto vas en exponer, mostrar acá en su sitio, no? hasta que mientras ellos nosotros somos muy somos tres mosqueteros desde hace muchísimos años vivieron conmigo toda la vida o sea tenemos muchísima comunicación y nunca fue un tema o sea mi trabajo es de la puerta para afuera con el tema de las redes sociales en todo caso todo se conversa todo se pregunta si hay algo que siempre procuré es no justamente no sumar en sus vidas con todas las incertidumbres de la vida misma y de la etapa de la adolescencia misma sumar cosas de estas que tienen que ver con mis elecciones y no las de ellos claro que bien claro, claro por eso sale natural y se ve así o todo lo que subís se hace no, aparte es justo esa vez que fue en pandemia y después lo usó el Ministerio de Relaciones Exteriores lo usó como un o no me acuerdo si no me lo pidieron no me acuerdo que fue primero pero se usó para pasar en países donde había uruguayos varados por el COVID ah, no sabía qué buen dato me había olvidado pero sí qué fuerte bueno, otra cosa fuerte también Facundo dicen que te casaste tres veces con la misma mujer no que es la actual, ¿verdad? sí, pero es la actual, ¿verdad? sí, no está perfecto no, no, no pará ¿qué pasó? ¿cómo es esto y por qué tres veces? bueno en el 2012 yo fui al Everest a hacer una campaña que me enfermé tuve mal de altura me tenía que evacuar se puso todo muy difícil y en el momento mismo en que María se entera se toma un avión y se va a Nepal hablar de Nepal y caer en Katmandú sin saber y sin poder hablar con nadie y demás es toda una cosa de locos es un, ¿viste? es imposible cayó averiguó a dónde estaba la expedición argentina alojada en el hotel que era anclaje pero ella sabía todo tu plan sabía que te había sido eso sabía que... sí, sí, sí sabía todo pero el plan no era nunca enfermarse ni nada sí pero qué tan mal estabas vos muy mal había que evacuarme no se podía no me podían evacuar porque había muy mal tiempo perdón me habían dejado varado con mi compañero fotógrafo pero ¿qué altura en el campamento base? no, no, estábamos en un lugar que se llama Periche habíamos bajado habíamos tratado de volver a subir y me había enfermado grave en Periche el mal de altura es letal puede llegar a ser letal puede llegar a serlo si no bajás el mal de altura tenés que bajar sí o sí yo tenía edema cerebro pulmonar edema cerebral y edema pulmonar y la cosa es que cuando, bueno, empieza a correr el tiempo hacia atrás tenés que irte pero allá no es así como vas bajando sino que es más así entonces no había tiempo a que yo bajara a lo que tenía que bajar para poder zafar tenía que entrar en un helicóptero pero el helicóptero no podía entrar con mal tiempo y había mal tiempo entonces llamo a un a un seguro que yo había contratado se hacen lo vivo se van que se llama Global Rescue nunca lo llame nunca jamás nunca jamás y entonces llamamos a una compañía de helicópteros de Nepal yo estaba como estamos hablando ahora pero con el tiempo que me iba para atrás o sea realmente estaba muy complicado y el helicóptero de Nepal dice estamos con mal tiempo pero puede llegar a levantar un poco por la mañana a primera hora si levanta entro con el helicóptero 7 de la mañana 7 de la mañana bueno pasé toda la noche con oxígeno pero a las 7 de la mañana me lleva mi compañero Betancourt a lo que es la pista de aterrizaje que es como un lugar redondo como este de piedra achatada en el medio de ese valle medio inclinado en Periche yendo al campo base del Everest todo blanco no podía entrar el helicóptero y de golpe sobre las 9 de la mañana empieza a levantarse el techo del piso de las nubes y llega a tener unos 20 metros de altura entre el piso y las nubes que estaban en todo el valle así y empiezo a escuchar el motor del helicóptero y yo ya sentía que me estaba desvaneciendo y veo entrar el helicóptero que es muy impresionante verlo como en tan poquito nube en tan poquito claro veía el helicóptero en el medio que venía pero con las aspas que pasaban tan cerca del piso que yo no lo podía creer como si fuera una película pasó frente a mí hacia arriba pegó una vuelta pero que de rescate de tipo profesional pegó una vuelta bajó hacia donde yo estaba patinó con los patines ahí sobre esa roca se bajó el tipo me sacan lo que yo tenía se saca él su bigotera de oxígeno me pone la bigotera me agarra de las solapas y me dice not today que crack me ponen el helicóptero junto con Betancourt y nos fuimos para abajo Pablo Betancourt sí es quien hacía el documental conmigo para el donar sangre salva vida y es a quien le debo la vida Pablo Betancourt me salvó la vida a mí y después se llevó la bandera a la cumbre del Ebre qué barro pero el cuento de María claro sí se casó con Betancourt tres veces María se fue a buscarme y cuando yo estoy tirado dos días en el hotel tenía que pasar cinco para que yo pudiera volver al primer día estaba en el hotel le digo Pablo llévate la bandera a la cumbre pero yo ya me quedo acá y se abre la puerta toca la puerta yo estaba desvanecido y toca la puerta y entra y era María ¿con quién estabas? ¿casado allá? no ¿en qué estabas? estábamos de novio estábamos en pareja y me la llevé a Namche que es el monasterio más alto del mundo le dije María te quiero casarme con vos ya quiero que lo hagamos ahora se rió mucho accedió nos fuimos a ese monasterio que se llama Namche y nos casamos nos casó el cura el lama que vive ahí el monje que vive ahí ¿estuviste? sí bueno nos casó ahí arriba en Tenboche arriba de Namche y luego nos casamos por iglesia y nos casamos por civil y me casaría con ella todos los días de mi vida pero no pero lo que necesitamos saber es ¿cómo vos puedo preguntar? claro o sea te divorciaste dos veces de ella y te volviste a casar no me divorcié me seguí casando suba casamiento bueno acá hay dos civil y iglesia se van metiendo nuevas ceremonias es como que renovar los votos no mirá le conté al monje que le conté al monje que yo me quería casar con esta mujer sí me dice pero ustedes no son budistas no claro le digo no naturalmente nosotros somos no importa somos seres humanos y me mira y le digo somos dos personas que nos amamos y queremos contraer matrimonio y me dice yo puedo bendecir su unión y le digo es lo mismo sonrió y nos bendijo nos dio ese perfecto ese trapo blanco ese ¿viste? y nos bendijo luego volvimos nos casamos por civil luego vinimos nos casamos por iglesia nos casamos en la iglesia y después nos casamos solos en la iglesia pero luego para toda mi familia para casarnos para toda la familia la figura que la iglesia usa es la renovación de los votos que la hace generalmente a los 25 años claro un aniversario nosotros lo hicimos al día siguiente que maravilla dicho así yo como lo dijiste vos te casaste tres veces y con la misma mujer me imaginé otra historia si si que hay gente que lo ha hecho por lo menos dos veces por eso conozco casos quería saber como era y me las voy a casar también que grande excelente que lindo que lindo me voy ahora con Anaí que es una mujer de decisión porque dicen que a los 10 años sorprendiste a tu familia ya anunciando que no ibas a comer más carne si se le va hasta la fecha se mantuvo se mantuvo hasta la fecha si ¿qué pasó ahí? estaba en quinto de escuela y después de comí una hamburguesa y me cayó mal y al otro día le dije senté a mis padres en la cocina de casa y le dije no voy a comer más carne y mi madre hizo un comentario que creo que fue lo que hizo que efectivamente hasta el día de hoy no coma carne que me dijo la semana que viene me pedís milanesas y yo le dije no y nunca más comí carne ¿no la extrañás? nada yo ya no comía pescado nunca comí pescado nunca comí embutidos según mi padre esto también es una anécdota de mi padre me dice que yo de chiquita era muy rara porque todo el mundo estaba atrás de las pildoritas y yo las detestaba las pildoritas las odiaba no las podía ni ver yo las amo al día de hoy las odiaba entonces ya él decía esta nena no me salió del todo bien pero entonces soy ovo-lacto-vegetariana en realidad porque como huevos y derivados de carne perdón de animales pero no como carne ¿alcanza? sí, sí perfecto te las arreglas súper bien me las arreglo súper bien de hecho viví un embarazo sin necesidad tampoco de consumir nada extra con todos los controles ¿es una decisión filosófica o es que no te gusta lo otro? fue una decisión que no me gustaba que yo sentía que me caía mal la carne de hecho el asado no era algo que disfrutara de verdad era chica tenía no sé nueve años diez años y hoy cuando ves una milanesa ¿qué pasa? no, no ya hasta altura ya perdí pero en realidad los contradictorios somos los que comemos carne ni doy la batalla ¿por qué? ¿matarías una vaca? yo me muero yo tendría una vaca y la abrazaría y le daría besos y como un asado y te lo hago yo al asado tengo una disociación probablemente porque nací así pero por eso te pregunto ¿alcánza? yo creo que alcanza sí ¿y Seba? no, Seba es ¿se acostumbró o come? no, come todos los días de su vida hay un pedazo de carne en mi casa claro que sí ¿y con la criatura cómo hacen? no, es que mi criatura él me, Seba me decía va a salir vegetariano no saben la cantidad de carne que come ese chiquilín dos años y come carne todo el tiempo pero la que no le diste cuando lo tenías en la pan no, no, impresionante y vos con eso no tenés problema no tengo ningún problema no, o sea yo creo que esa va a ser una decisión de él quizás cuando sea más grande toma la decisión de no comer carne o quizás sigue comiendo carne como el padre y va a ser libre de elegir lo que le parezca y volviendo a la pregunta que me decía Victoria cuando tenía 10 años tenía que ver más con el gusto con que no me gustaba la carne creo que en la adolescencia podría haber dicho bueno comamos carne ¿no? podría haberme propuesto volver a comer carne y ahí sí me lo planteé y dije no porque si en realidad amo los animales ahí ya se instalo con algo más filosófico exacto me viene un poco más la filosofía de hecho cuando consumo algún derivado de animales también lo agradezco ¿no? o sea hago mucho consumo consciente ¿no? de la leche del huevo del queso alguna que otra vez intenté ser vegana no me salió pero voy por ese lado me gusta mucho el helado por ejemplo pero bueno intento como hoy sí más conciencia en eso pero cuando tenía 10 años imagínate igual una anécdota que se enraba con esta es capaz que a los meses le dije a mi madre que no iba a comer más brócoli y me dijo de ninguna manera vas a comer ese brócoli y hoy en día me encanta el brócoli y no la carne como el uso de las palabras siempre es vital y ahora y me voy con Gustavo para cerrar porque dicen que uno de tus autos emblema el Mitsubishi Lancer hace pocos meses fue noticia porque estaba en una zona franca medio que varado puede ser y gente hizo toda una movida lo rescató lo reconstruyeron se exhibió ¿en qué está eso? ¿qué pasó? bueno lo que pasó fue que cuando ganó mi primer campeonato del mundo en ese momento yo le pedí al gobierno de turno que si me permitía traer el auto que era el auto con el que había ganado el campeonato del mundo que iba a ser para nada más que para estar en mi casa o en un museo o en algo así bueno en ese momento me dijeron que sí el auto vino a Uruguay y cuando llega a la aduana entre los decretos que se habían firmado figuraba que como no era nuevo era usado el auto usado no podía entrar al país porque la normalización y todo lo demás yo estaba complicado en Europa ya con el segundo campeonato ya estaba corriendo y todo lo demás la verdad que en ese momento me produjo una indignación tan grande que le digo déjenlo ahí está a punto tuvo 24 años guardado en el contenedor en la zona franca increíble y realmente digamos para mí era algo que estaba ahí pagaba el piso religiosamente todos los meses o sea que el auto es el más caro de la historia pero la realidad es que fue una indignación muy grande solamente digamos hace dos años cuando se empieza con todo este tema de la película y que tenemos que tener el auto que está ahí que vamos a ver cómo lo sacamos y que esto y que lo otro bueno hicimos un intento para que el gobierno nos diera la autorización para dejarlo permanentemente en Uruguay ya que es un auto emblema no se ve para andar en la calle es el auto de que se ganó un campeonato del mundo en Uruguayo bueno nos dijeron que no que lo sacáramos en la misión temporaria que se iría a rever digamos alguna norma en la que me permitieran que quedara para toda la vida la estamos esperando estoy confiado en que la podamos sacar pero la realidad es que cada seis meses hay que renovar la admisión temporaria y con esto de la película tuvimos que renovar la 3-4 el Lancer abrazaba a la burocracia no se puede hacer una exención sobre ese caso siendo ese caso es tan fácil como eso pero aparentemente digamos este además es un emblema digo es un emblema nacional prácticamente yo creo que después de la película que se estrenó ayer antes de ayer algo va a pasar con eso algo puede llegar a pasar con eso porque realmente digamos el auto bueno está hoy lo piden sobre todo digamos bueno no solamente en el estreno de la película sino también en las carreras del Pinar en las carreras del Cupa de la otra organización quiere que vaya al interior todo el mundo lo quiere claro es más hace un mes atrás se hizo una promo no sé si ustedes la vieron una promo con el autito a control remoto con el que habíamos ganado en nuestro primer campeonato del mundo esa promo 25 años atrás Ancap trajo que realmente es una maravilla un autito a control remoto con los colores todo igual y en 15 días se vendieron 20.000 autitos por las estaciones de servicio con la promoción bueno ahora la trajeron de nuevo digamos para poder hacer la promoción se pidieron 20.000 autos porque pensaron que iba a durar un mes un mes y algo hasta que la película digamos bueno la sorpresa fue que en 5 días se terminaron los 20.000 fue una cosa que vos decís no lo entiendo bueno pero te das cuenta después porque tuve por ejemplo en la Antel Arena que fue una expo de automovilismo que estuvo y y es increíble como las generaciones han pasado de los abuelos a los padres y los padres a los hijos que me conocen el que tenga 25 años para atrás en teoría no me vio nunca correr pero el automovilismo va de boca en boca también es increíble pero sos campeón compa no sos campeón no es Argentina si fuera Argentina es viste como son el pato filiol el otro día le robaron la medalla del mundo y cualquier persona pero hasta los chicos decían no loco no se toca es el pato filiol a vos te tiene que pasar lo mismo sos campeón del mundo lo único que como estuve tanto tiempo también activo recién ahora se reactiva todo por la película y por los 25 años del mundial te das cuenta de un montón de cosas y la gente digamos como te trata como te quiere y como te tiene digamos hoy por hoy en un estandarte que digamos en la vida de todos los días si bien vas a lugares la estación esto me conoce todo el mundo no creo que nadie es increíble es que no se la creía él claro tan dur qué grande y qué grande también Camposur que tiene los mejores chorizos chorizos extra chorizos parrilleros elaborados con carne fresca y natural producida en nuestras propias granjas así que no dejen de probar los chorizos línea gourmet de Camposur de nuestra granja a su mesa si comen los rebollos verdad a pleno y también agradecemos a los alumnos de Cantegril que nos mandan delicatesen para que los invitados entretengan la boca este viernes de noche a la vuelta cerramos vendiendo los kioscos de cada uno teatro, radio película programa de tele de Anaí pero también jugamos por premios y juegan ustedes así que quédense que ya venimos y entramos en la recta final ya de este algo que decir con un nivel de competitividad furioso ahí ya están las dos con la lapicera en la mano sí señor para jugar a la Kermes el juego de hoy es para ver el que venimos haciendo hace un rato que es una palabra larga para los dos equipos y para ustedes también en 40 segundos tienen que escribir con las letras de la palabra palabras nuevas de por lo menos tres letras cada una no vale artículo sí, él, no en ella no vale la palabra tiene que tener tres letras la palabra tiene que tener tres letras y la palabra es por lo menos antes los premios victoria querida ¿por qué? porque Cantegril le regala cada uno del equipo ganador un voucher para un lunch de cinco personas para que se rompan la boca está todo bien en Williman y Gregorio Suárez ahí la mejor confinitaría, panadería, roticiría de puntagaretas y de montillo toda después el ganador la ganadora tiene dos premios más el voucher de Casa Festa cotillón para 50 personas para ser una mega fiestota en Casa Festa hay de todo en su más de 22 locales ya están en el interior es excelente la atención y cosas estupendas para el hogar y para uno también y también sigo sacando para el coche y me falta tirar para atrás el voucher de Solanas para pasar en el mejor lugar de América Latina te diría para vacacionar con departamentos totalmente equipados con acceso a la Solanas Crystal Beach que es una cosa impresionante y uno de Solanas puede hacer cumpleaños casamientos se puede casar Facundo con María por cuarta vez ahí lo que ustedes quieran en solanasvacation.com y están en Facebook y en Instagram Solanas Vacation y Solanas Punta del Este Solanas es genial no hay dudas y la palabra mis queridos amigos es atrapasueños 3, 2, 1 top la palabra atrapasueños no cuenta ojo Facundo tienen que cortarla o separar las letras y repartirlas tres letras mínimo juegan ustedes en sus casas y les ganan a los dos los dos equipos a ver, a ver ¿cuánto vamos? casi ya pasamos 20 segundos Facundo está enfermo apareja la cosa y se viene se van se van segundos se van segundos 3, 2, 1 y stop se fue se fue la novia y vengo para este lado con permiso 7 no, no, no no, no no hicimos 7 aparte ya, se festeja anticipadamente atención pero un poco ¿qué? un montón hicieron qué bueno bueno, pero tranquilidad que puede haber errores soñar trapo trapo no está atrapa usted se calla usted se calla usted no es jurado son por el ritmo cubano inclusive no hay n son no es válido paso pasos pase como le sacaron jugo ahí me gusta bien sepa claro años y año bien jugado claro, muy bien arepa está año ares excelente paño ópera y time no me dio el tiempo y esto que está ahí por la comida china no, iba a seguir escribiendo no, no bueno, a ver para cuántas metí paseo, paseo podés poner buena faena ay mamá che, hay que hacerlo de vuelta porque ay mamá qué miseria a este lado a ver nadie explicó sueños sueños atrapas esto, ¿verdad? atrapas ahí se mataron la primera vez años trapo paso parta parta de partir claro que tú partas parta perfecta lamentablemente le faltó seis más para empatar al otro equipo que es ganador claramente perfectamente muy bien tomamos asiento de vuelta por favor tomen asiento qué horror tomen asiento pero atención no se preocupen porque todos tienen regalos los amigos del campo sur que le regalan a cada uno una packaging con obsequios varios que en este caso vuelvo a decir los rebochitos van a darle punta Gustavo Chocho con el obsequio bueno Victoria un asadito lo que sea el fin de semana y Facundo ya lo ha probado se lo puede llevar tranquilamente fuera del país y tengo dos naipes uno en cada bolsillo la carta con un número más alto gana tres premios y la carta más baja gana un premio elige Victoria por ser dama ¿te parece? ¿qué bolsillo? ¿tu izquierda o tu derecha? este este, perfecto este para ti no sé ni que tengo porque a mí me lo dan y yo soy un mono que me pongo Facundo el otro el número más grande es el de muestren ay Arana adentro 8 a 4 claro no mi amor tú tenés con quien disfrutar todo eso qué lindo tú tenés con quien disfrutar yo les doy ustedes donenlo regálenlo no por favor Sorondo Chocho ahí se ahorra el catering del 19 me quedo con este y te doy todo eso bueno muy bien avisos para los que les metimos el aviso a la carrera ya el 19 de abril de verdad que no sí el trasiego ahí de regalos el canal 2 está impresionante ahí por eso no agarramos si quieren de este lado en este lado agarran cualquiera creo que les sirve los dos la Perú en esta pelea de grande en la televisión bueno ahora lo pueden charlar después del programa gracias sí siguen siguen Facu vamos a vender el kiosco que es lo importante en el aire Teatro Metro sábado 19 de abril 20 horas entradas en Repticket ¿verdad? sí señor y si la vieron pueden recomendarla realmente es la historia más linda que me ha tocado contar en teatro no quiero dejar de contarla nunca solo vengan yo me encargo del resto bien precioso y después también sigue la gira por el interior en el caso de Anaí vamos a vender las obras de Seba que es un grande porque yo dije yo no tengo un kiosco propio entonces estoy segura que Pablito me va a dejar vender el kiosco de mi marido está en el ángulo a pleno está en el ángulo a pleno los viernes con la copia perfecta y los sábados con la coartada la coartada que se reestrena hizo una temporada maravillosa año pasado es una comedia traicionera como le gusta definir a él y está muy bien definida es muy divertida y la copia perfecta que bueno estrenó hace poquito también muy divertida de esas que tienen un diálogo que pa 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 y solo sube la verdad que divina la copia perfecta los viernes y la coartada los sábados bien y a vos algo contigo por supuesto a mi me venía algo contigo grande Gustavo todo es posible en varias salas verdad como diría Jackie bueno si todo es posible ya se inició este a estrenar la película en todas las salas del movie center también en live y también en en grupo cine en grupo cine en todas las salas este lo que sin duda que digamos no va a estar por mucho tiempo creemos que va a estar en un mes o algo así para que todo el mundo digamos medio que se se apure hay que ir rápido en la película hay que ir ahora hay que ir ahora en esta semana en esta semana eso estira la presencia de la vida exactamente excelente un placer también Gustavo y Victoria por supuesto esta boca es mía un clásico en el canal por supuesto y después bueno en Radio Universal y el kiosco de las pinturas por supuesto ¿cómo la gente hace para verlo de eso? bueno por eso en este momento como venimos del verano todavía hay algunas obras compartiendo exposición con otros artistas genios en Sira de Punta Ballena por ejemplo también en Manantiales y en La Barra precios punto de encuentro de 9 a 12 en CX Ventus en Rosalco exacto Pablito Fernández tuvo otro día el Leo Sanguinetti hizo un crack divinos exacto Andrés Rega un cuadrazo los invito a brindar y agradeciendo su tiempo su buena onda y su presencia y también ustedes cada una de las variedades de vinos travesa expresa el espíritu y la visión de la beba que más exporta del Uruguay travesa el vino en nuestro tiempo y cada invitado se lleva también una victorita para que disfruten el Isir como dice Coco Basile gracias estimados y por todos nosotros claro que sí gracias por estar gracias a ustedes también por ahí buen fin de semana que sigan bien chiquilines gracias 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 gracias